Bienvenidos a esta nueva guía de mazo, en esta ocasión jugaremos con Darius y con Gnar El de gira en torno a los arrollares, así que destruyamos el nexo enemigo en estas partidas Muy bien muchachos, vamos a ver que nos toca Algo sencillo por favor, para demostrar el combo Ok, el T-tipo está jugando meme Que pedo con Víctor Udyr, que combinación más rara, verdad? Entonces... Bueno muchachos, comencemos Que mulligan nos puede servir El halcón nos sirve mucho Y... Creo que esto no Necesitamos pasar daño directo al nexo ¿De qué trata el deck? Bueno, aquí está papito Darius El deck trata de... Ok, que podemos hacer acá Este primero El deck trata de... De arrollares La mayoría de unidades tienen arrollares Y la idea es bajar el nexo enemigo a 10 de vida Ya atacamos, verdad? Sí Ando en otra La idea es bajar lo más posible de ese enemigo para que varios evolucionen ¿Verdad? ¿Qué más podemos ver de cara acá? El deck gira en torno a eso, ¿verdad? No, bueno, bro Dale Ahorita colocamos a Katar El deck... O sea, este deck lo han llevado muchas personas La verdad Yo quise salirme un poco de molde Y colocar a Katar ¿Por qué? Porque es prácticamente un rally andante Gracias Me lo imaginaba Se me olvidó que iba a compilitar Bueno Cubrí, cubrí mucho No vas a cubrir Ok Entonces, para esta aplicación culera Le acabo de dar La idea es buffear unidades Con arrollar y... Y lanzarse a la cara Es como... El Renekton Sejuani El deck original de eso Ajá, ¿qué vamos a hacer acá? Este Esta tierra es nuestra Seguro desactivado Como pueden ver Ataques tontos, la verdad Llevamos ya... Este Llevamos ya el Nexon 14 de vid O sea, bajamos a Darius y listo Eso sí Este tipo por Freljord Puede tener cualquier cosa Para congelarlo Oye, qué bueno Agarronar eso Aquí tienes que... Que bajar Exacto Vamos a ver qué tal nos sale Sí Ya se gastó en tres hermanas Por lo menos Seguro desactivado Ok Ok Ese deck tratará de qué De mejorar el tipo este Con hechizos, ¿no? El robotcito este Que se arma Ok Evolucionamos a NAR Perfecto Vale, vale, vale Acá lanzamos estas dos unidades Y de último dejamos a Darius ¿Qué será? Sí, perfecto Sí, necesitamos los arroyares Ah, man Este deck Ya se popularizó hace tiempo Pero sigue siendo demasiado cochino Sirve mucho porque Ahorita hay muchas unidades blandas Hay muchas unidades blandas Y el arroyar les permite hacer daño Aunque bloqueen, pues Ah, exacto Se rindió Una partida muy sin sentido La verdad, pero Vamos de nuevo Con la siguiente La primera partida estuvo fácil Vamos a... No les voy a hacer... No les voy a mentir Estuvo sencilla Pero vamos a ver qué tal Nos toca Ay, no mames La cima de Targón Qué asco, loco Bueno Ojo por ojo Me tocó algo fácil Ahora me toca algo Súper complejo Como pueden ver Tenemos este tipo de hechizos Más que todo para Quitarnos unidades de encima Y el arroyar pases directos O sea No tener blockers Quise colocar a Kata Y a esta artificiera Artificiera imperial Más que todo por daño directo Por rally Y por daño directo Está que colocaba hasta 10 mares Pero bueno Furia de la batalla No, nunca se lo espera Pero creo que tengo una copia Porque Porque cualquier cosa Te la puede quitar O sea Cualquier cosa Te puede quitar sanidad Un minimorph Una venganza Cualquier cosa La verdad No, bueno No tiene No me puede limpiar Con nada ¿Verdad? Sí Exacto Si me pongo las pilas Le puedo ganar rápido Tiene que Él tiene Él Él va a ser efectivo En turno ¿Qué? En turno 5 Que coloca el hito Pero en este momento Ya se vienen las avalanchas Exacto Ah Las curaciones Perfecto Colocamos a la Al tanque ese Luego a la A la chica esta Ok Estos son ¿Qué? 8, 9, 10 Debes tener algo Exacto Ala Congelare Lo arregnamos mucho La curva Porque así no Va a colocar la cima De Targon Ah, bueno ¿Qué podemos hacer acá? Hubiese colocado el troll El yeti Pero Me da cosa Ronda 5 Cualquier cosa En avalancha Tenemos canto de El troll Bueno, no Creo que la vaya a colocar Vamos Vamos bien Eso Si Ma de Targon Vete a la Ya ganamos Chicos Es que no requiere Mucha ciencia Por eso Es que mi explicación Fue medio culera Porque No sé Este deck Es como que Muy atacar a la cara Y ya O sea Como cualquier deck Agro Pero a la vez Con arrollar Exacto Se rindió Quería explicarles Un poco No Termina rápido Pero se rindió No mames Bueno muchachos Tercera partida Las partidas Están muy cortas Incluso para cualquier agro O sea Ni con arañita Me pasa esto Vamos a ver Tiene una curva Tiene una curva Perfecta No 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 la mete Doblada Bueno Esta carta Es buenísima Se subestima Pero cuando llega Te quieres matar Porque lo matas Primero le das No bloqueas No No puedes bloquear Un enemigo Luego lo mata Y resucita Y resucita O sea No 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 Esta carta Es un asco Pero no la necesitamos Ahora Ni esta Ni esta Ni esta La verdad Ni siquiera estamos En curva Para atacar En ronda 3 No vale la pena Una mano Más o menos Verga Moriré Cuando esté listo Ok Ok Ni se anima a atacar Ok Un 3 4 Coño Eso si me gusta Que vas a hacer Si el dragón Me lo imaginaba Man Que puedo hacer La verdad Lanzar ya Cata La verdad No Dale Que combate singular O que Bueno Aquí evolucionamos A Cata Nada Yo se gasto El primer golpe Coordinado La verdad No me molesta Mejor que se lo gaste En estos momentos Perdimos un turno Pero le quitamos Un recurso Coloque estas dos señoras Porque necesito bloquear Oye Esto me gusta Esto me gusta Lo podemos hacer acá Pero hay que esperarse Capaz en ronda de ataque Ay Que pedazo De puerco Bailando en la lluvia Plateada Por la eternidad Dejemoslo así A menos de que coloque De que gaste algo De que seguro Lo va a gastar O no Ok Esta es ronda 6 Prefiero dejar Mi mana de hechizos Por si acaso Tenemos 9 Ok Aquí la cosa Se está poniendo Fea Sé que me estoy guardando Mucho anar Pero Pero bueno Y hay que atacar Con todo O sea Ya se está poniendo La partida Muy Complicada Necesitamos hacer algo Cerrar Lo más posible Con todas Estas tonteras Que estoy haciendo Ya tenemos El ex en 14 Es que Aunque uno Crea que no Que no está Haciendo mucho El arrollar Ayuda bastante Porque Pasas daño En que ataques A lo tonto Esa es una De las cosas De este De que Es muy sin sentido ¿Qué podemos Hacer acá? No, bueno Chao Malcón Nos vemos En otra vida Ok Te animaste Mientras no tengas Espada del Zenith No hay tanto pedo ¿Qué podemos Hacer acá? No mames Tendremos que Colocar esto Perfecto Tendrá que Bajar a Pantheon Bueno Otra unidad Man Es que está Demasiado roto Este tipo Este toro Está demasiado roto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Baitearlo Vamos a ver Que otra cosa Coloca Exacto Exacto Ok Tienes que bajar A Pantheon O algo así Porque si no Exacto Pero tengo el hechizo De Nadie Paso El hijo de puta Ya evolucionó Ay Escudo Antihchizo La madre Bueno Esto lo colocamos acá Y solo va a poder Bloquear Pantheon Que ni siquiera Tiene robo de vida Así que no hay pedo Dale ¿Qué vas a hacer? Te vas a rendir Vamos Bobby Ay No Loco Qué cosa tan cochina Pero tampoco es tanto drama ¿Verdad? Tenemos a Rollares Exacto Vete a la verga Ese más dos Es un plus Bueno muchachos Creo que ganamos Uff La sentí cerca La ganamos por poquito Pero es como le digo Loco O sea Este deck Está demasiado broken Este deck Está demasiado broken Y bueno muchachos Le traje demasiado Le traje pura win Y no tenía pensado eso De verdad Estas son las tres primeras partidas Que juego con este deck Una locura Obviamente tiene sus counter Pero No fue muy bien En esta partida Y bueno Qué más les puedo comentar Si han jugado Este deck O lo piensan jugar Coméntemelo Díganme Qué deck Quisiera que trajera El canal Y Bueno Si les gustó el video Porfa Suscríbanse Estoy tratando de llegar A los 50 suscriptores Para hacer Para desbloquear Esos en vivos Y Tiltearme Así en directo Y que ustedes lo vean Y se rían Sí Así en directo ¡Gracias!